Es una noche más de la noche de la disquería, ya es la octava edición. Hoy lo que queremos, como en todas estas fechas, es compartir una linda noche, una linda tarde, lo que nos gusta la música, dar vuelta por la disquería, recordar aquellos temas que nos gustan, ver a algún artista, firmar algún autógrafo, recuperar algún disco, escuchar algo nuevo, algo que sea cálido para nosotros, que nos acompañe el clima hoy. Y bueno, básicamente es un entorno de artista, música y gente que le gusta la música. Hoy tenemos 40 disquerías adheridas a esta acción, son la mayoría de las disquerías de nuestra querida ciudad y tenemos más de 50 artistas presentándose. También hay otras acciones que no son estrictamente presentaciones en vivo, sino firmar autógrafos, escuchas, clases, charlas, para los chicos, para el género infantil también tenemos algunas otras cositas lindas. Así que bueno, se van repartiendo un poco las acciones, los géneros, las edades, y los chicos a veces entran a las disquerías un poco para conocerlas, para saber de qué es. Ahora tienen que ver los vinilos, los más chiquitos van a ver como esa magia. ¿Volvió el vinilo? Sí, bueno, este año con más fuerza vino el vinilo, acompañado de las nuevas fábricas que se instalaron en nuestra ciudad, estrictamente, bueno, es para toda Argentina, pero el vinilo que anteriormente llegaba importado, lo cual dificultaba un poco su proceso de fabricación, obviamente distribución. Ya tenemos dos fábricas en Argentina, entonces tenemos un desarrollo importante de todo el catálogo en la Batea, que acá lo tenemos hoy. ¡Gracias!